Vamos a continuar con el programa, pero antes eres empresario o gerente de finanzas, quieres que tu empresa gane más dinero y no sabes cómo, bueno, entonces la campaña Curia Gold es para ti. Anota un golazo con una supertasa imbatible de 9.85% desde 5.000 soles y vas a poder llevarte increíbles premios. No esperes más y gana con Curia Cop. Los términos y las condiciones están en www.curiacop.pe. Bueno, yo les quiero decir que la primera Fiscalía Provincial de Chiclayo ha solicitado cinco años de cárcel, así como lo escuchan, cinco años de cárcel contra el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que es absolutamente cuestionado, Agustín Lozano Saavedra, por ser el presunto autor de defraudación tributaria. Ha habido un desbalance en su patrimonio, ahora les vamos a contar todo. Tenemos, voy a, nuestro invitado hoy día es el doctor José Luis Noriega, el expresidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, a quien le doy la bienvenida y le pido al doctor Noriega que me acompañe ver este Memorex para que la audiencia también lo entienda. Bienvenido, doctor Noriega. Aquí está. ¿Quién es Agustín Lozano y por qué quiere la Fiscalía meterlo a la cárcel? Un revendedor de entradas no puede ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Yo no he cometido ningún acto ilícito. La primera Fiscalía Provincial de Lambayeque solicitó cinco años de cárcel contra el cuestionado presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano Saavedra, por ser el presunto autor de defraudación tributaria, por presuntamente guardar ingresos y anular el pago de impuestos a la SUNAT entre el 2010 y 2014. Según este requerimiento de acusación fiscal, cuando Lozano ocupaba el cargo de alcalde del distrito de Chongoyape, en Lambayeque, su patrimonio se incrementó de manera repentina y sospechosa. Existen indicios de presuntos delitos tributarios, donde se acreditarían las fechas donde se dejó de pagar a la SUNAT, además de transacciones financieras, cuentas de ahorros y boletas de pago. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol aperturó una cuenta a plazo fijo en el Banco de Crédito del Perú e ingresó una suma de 175 mil nuevos soles. Además, se remarca que el incremento patrimonial no justificado del ejercicio 2010 es por más de 25 mil soles. En 2011, por más de 26 mil. En 2012, por más de 126 mil. En 2013, de 338 mil. Y de 2014, por más de 237 mil soles. El acusado tiene incrementos patrimoniales que no guardan relación con sus ingresos declarados durante los ejercicios de los años 2010 a 2014, cuyo origen de fuente de renta no ha sido justificada. Aquí viene todo este sustento, que él no declara los reales ingresos que tiene y no lo sustenta. Y señala porque, por ejemplo, en el tema de ingresos, en el tema de compra de bienes. Hasta hoy, el intocable y todopoderoso del fútbol peruano habría ocultado ingresos para que evade impuestos. Lozano Saavedra asumió en dos ocasiones la alcaldía de Chongoyape, entre 2011 y 2018. El documento señala, sí existen indicios de delito tributario, el tributo dejado de pagar, la modalidad, el periodo y el perjuicio causado. La Fiscalía Provincial de Lambayeque pide que Lozano pague una multa de 2.281 soles y 361.000 como reparación civil, además de 5.000 soles por daño y la inhabilitación de cargos públicos durante seis meses. A esto se le suma las investigaciones de la Fiscalía en Lima por ser el presunto cabecilla de una organización criminal que extorsionaría a los clubes profesionales de primera división por los ingresos de derechos de televisión. En principio lo que leemos ahí es que no ha declarado, no ha habido esa declaración de renta, correcto. Más aún, no solo la declaración, no ha habido el pago de este tributo por estos ingresos que ha tenido. También se conoce que la Fiscalía investiga familiares y al círculo más íntimo de amistades de Lozano. El 26 de septiembre último se allanó el domicilio de quien sería uno de sus testaferros, Juan Romel Montenegro González, conocido como el ruso, habría recibido y ocultado en Chiclayo documentos que se retiraron antes del último allanamiento en la Videna de San Luis con el objetivo de obstruir la investigación. Lo que señala la acusación y lo que se establece ahí es que ha utilizado diferentes personas naturales para este tema. Yo creo que para que esto lo haya señalado el fiscal es porque tiene claro o ha habido una declaración que existe este, vamos a decir así, utilización de estas personas para, en este caso, defraudar tributariamente al Estado. Nadie toma la palabra, ningún presidente de club. A los directivos de clubes no les importa esa industria en la cual se desarrollan. Entonces son todos unos farsantes. El 4 de octubre último, la Fiscalía de la Nación dispuso a ampliar la investigación preliminar contra Lozano, quien desde que asumió la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol, insospechados y oscuros hechos vienen ocurriendo y que siguen manchando la ya golpeada institución que hasta hoy nadie se atreve a aclarar. Doctor Noriega, usted ha sido presidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Es justo que este señor Agustín Lozano sea el presidente de la Federación con tanta sospecha? No solamente por esta razón, sino por un cúmulo de actos, como ustedes han resumido, no solamente por este proceso en el que se les pide cinco años por evasión tributaria, sino que ya en la jurisdicción de Chiclayo viene siendo investigado por enriquecimiento ilícito, que es otro delito. Esta es una consecuencia de enriquecimiento ilícito. Además, no pago de tributos, pero en el de enriquecimiento ilícito es donde están una serie, según la investigación que viene haciendo el Ministerio Público, como de 20, 30 testaferros, uno de los cuales ustedes han señalado, y eso la verdad que es escandaloso, ¿no? Y eso lo está dirigiendo el propio Ministerio Fiscal de la Nación, la Fiscal de la Nación. No, y además, como usted, bueno, como lo estamos aclarando y usted lo está precisando, las perlas judiciales de Lozano, son impresionantes. O sea, ¿cómo es posible que un presidente de una federación esté metido en un problema de reventa de entradas? Claro, mire, eso es gravísimo. ¿Gravísimo? Además, la sanción que le dieron fue una sanción de 5.000 euros, cuando la normativa dice que un presidente de una federación internacional FIFA, como es la Federación Perú del Fútbol, un representante, se le debe inhabilitar de por vida en caso de una situación así, y tiene sentido, ¿no? Porque revender, como siendo presidente, revender entradas es lo más bajo que puede haber. Sin embargo, por algunas prebendas y cosas que así, informa la prensa en algún momento, este señor fue premiado con una multa de 5.000 euros, que seguro que la pagó, pero nada más. ¿Y por qué tienen tanto poder Lozano? El tema es mucho más grave porque, vea, usted lo ha resumido bien, en Lima hay un proceso de organización criminal, con lavado de por medio, con manejo de la Federación Perú del Fútbol. Lo que hemos hablado ahorita es de Chongo Yape, ¿no es cierto? Sí, Chongo Yape. Claro, estamos hablando... Pero también en Lima, que lo hemos hecho otro informe, en la que incluso se encontró dinero, ¿se acuerda? 360.000 dólares. Zapatillas de Adidas y polos de Umbro y otras marcas, no sé. 120 pares de zapatillas en un lugar donde no debían... Entregados por los sponsors en un lugar y en la calle también encontraron, hasta donde entiendo. O sea, tenían un destino ambulatorio. Claro, lo iban a vender. Lo iban a vender. Y el hospedaje, según dice el Ministro Público, el hospedaje para los jugadores lo estaban alquilando para servicios de hotelería. Entonces, una desnaturalización completa. Esto es como para que el IPD, para que el Estado peruano le quite la videna, porque la videna fue entregada para deporte. No para negocios oscuros. Pero negocios oscuros, absolutamente oscuros. Vuelvo a repetir mi pregunta, doctor Noriega, ¿por qué este señor permanece donde está? En otra federación que tenga valores de ética, que tenga una comisión de justicia verdadera, Lozano no podría estar sentado. No, no podría estar sentado. ¿Quién lo apaña? ¿Quién lo protege? Yo creo que la FIFA misma desconoce lo que está pasando en el Perú, porque la única versión que ella tiene... Creo que lo conté la vez pasada. Me fui con mi recurso, estaba por Madrid trabajando y me di un salto a Suiza como ex dirigente FIFA de la federación y le conté el drama que estábamos viviendo en el momento de Oviedo. Oviedo era una persona que tenía una concesión criminal por doble omisidio calificado. Y la FIFA estaba a medias enterada, porque la única versión que recibía era la de Oviedo. Entonces, yo en esa oportunidad le dije, tiene que enterarse un mejor, porque tiene que tener un servicio de trabajo con su embajada para ver qué está pasando con las representantes de su institución en cada país. No puede ser... Y ahora, ¿qué pasó? Fue a la cárcel el señor Oviedo, investigado por dos crímenes calificados, homicidios, que totalizaban 50 años de cárcel, y en esa coyuntura este señor Lozano aprovechó y se metió por la ventana, debió dejar el mandato el 31 de diciembre del 2018, y se quedó hasta nuestros días. ¿Cómo así? Ha cometido una serie de fraudes que el Ministerio Público está investigando. Ni usted ni yo lo estamos diciendo. El Ministerio Público está investigando... Claro, yo... ...raudes en registros públicos, donde tiene elecciones, representación, una serie de situaciones irregular, que más temprano que tarde, también el Congreso de la República, la Comisión de Fiscalización lo investiga, más temprano que tarde va a llegar la justicia. Este señor tiene acusaciones por doquier. Y esto reciente los principios de idoneidad FIFA. La FIFA dice que para ser dirigente tiene que ser idóneo. Ya, pero ¿quién filtró? ¿Quiénes son los malos dirigentes que le dieron la alfombra roja a este señor? Yo creo que dicen que en Conmebol tiene algún padrinazgo, y Conmebol es una institución fuerte, que está muy cuestionada, dicho sea de paso, pero además la FIFA ve al Perú como un destino, y eso lo pude comprobar cuando fui y conté esta historia, la historia de qué pasaba en el Perú en la época de Oviedo, y los veía bastante desinformados. La FIFA al Perú lo considera un país lejano del deporte, no es Uruguay que está presente, no es Argentina, no es Brasil, Colombia que está siempre presente en el Mundial. Si Perú no está en el Mundial, no llora. No llega, no, no, no. Entonces lo que pasa en el Perú, poco importa, poco importa. Eso es un poco... No, pero a nosotros nos tiene que importar porque es nuestra camiseta, porque es nuestra selección, es nuestro país. Entonces, acaba de decirle usted, el Estado peruano tiene que hacer algo. En otros países, por ejemplo, en España, hace poco el IPD de España, ha intervenido los clubes que están amañándose con apuestas y una serie de cosas. A eso quiero llegar. Es otro tema que en algún momento encantado de poder tratarlo. Pero, doctor Noriega, porque es un verdadero temón, acaba de salir... Bueno, leía con bastante sorpresa para esta entrevista lo que dijo Roberto Silva, el presidente de la SAFAP, que un jugador, él dice, ¿no?, que un jugador fue llevado a un determinado lugar y que le pusieron una pistola en la pierna y que le dijeron que tenía que tirarse para atrás. Y entonces ahora está todo este rumrum de las apuestas, que todo está amañado, que hay como una... La verdad es que no sé, desconozco mayormente. Pero, ¿qué está pasando con el fútbol del Perú? Sí, no, terrible. Mire usted, lo que me está diciendo son crímenes, delitos, amenaza de homicidio, coacción. Ya no estamos hablando, oye, échate en el partido. Es un tema que tiene consecuencias deportivas, pero acá hay consecuencias criminales. El Ministerio Público debería estar citando al buen Roberto Silva, que es una buena persona, debería citarlo para que diga y para que entregue las pruebas de la afirmación que ha hecho. Sí, claro, porque es gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Pero quiero decirle algo. Alguien tiene que hacer algo. El IPD no hace nada porque sacaron una ley Oviedo que a la Federación la consideran... Intocable. Intocable, tipo embajada. Porque hasta ahora, las embajadas ahora ni siquiera son intocables. Las embajadas tienen una valija confidencial, pero esos principios de que la intocabilidad diplomática no existe. Ahora ni en el mundo diplomático. Sin embargo, sacaron la ley Oviedo que los cubre. Entonces, el IPD dice, yo no me meto. Yo no me meto, perdón. Y en su cara sucede esto. Lo que tiene que hacer es la Cancillería, y aprovecho para decírselo a la doctora Diná Bolarte, que es abogada finalmente, también lo entenderá, el presidente del Consejo de Ministros. La Cancillería tiene que hacer algo. La Cancillería tiene que contar la historia que yo conté, o que cuente lo que está pasando en el Perú, que tiene un representante en la Federación que tiene problemas en registros públicos, procesales a montones, que tiene problemas de reventa de entradas, que está absolutamente delegitimado, que acá en el Perú la afición nos tiene desconcertada. Y si se hace un escuento, estoy seguro que será con el 99% rechazo. Incluso tiene un pedido de cinco años de cárcel por la fiscalía. Y eso es suficiente para que la FIFA le retire la idoneidad y lo remueva del cargo. Pero eso tiene que hacerlo el Estado peruano. Esto solo nadie lo va a hacer. Estamos viendo que nadie lo hace. No, nadie lo hace. Nosotros tenemos un colectivo, Salvemos al Fútbol Peruano, que estamos tratando, sin ningún interés, aficionados, etc. Y vamos a personarnos al juez de Chiclayo, al juez de Chiclayo, a recordarle todo este rosario de cosas, para que el día que sentencie, el día que pidan la cárcel de 10 años, tenga claro, frente a quien está. Tenga claro, frente a un nuevo angelito, si es una persona con tremendo prontuario. Muy bien, lo voy a seguir invitando, doctor Noriega, porque nosotros recién nos estamos enterando de este Agustín Lozano. Me ha sorprendido también el silencio del periodismo deportivo, tengo que decirlo. No de Eddie Fleischman, que es uno de los que más nos ha ayudado a entender todo. Cada día habla en masa. Pero las voces, que sigan subiendo y que vayan contando quién es este verdadero sujeto, que por todo lo que estamos investigando, no debería ser el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Dicho sea de paso, hemos llamado a la abogada de Agustín Lozano, Juliana Loza, Carlos Caro, también es su abogado. Bueno, todos están invitados y por supuesto, señor Lozano, venga cuando quiera. Me encantaría escucharlo. ¿Cómo así usted revendía entradas? No entiendo. Ojalá, eso de que no entiendo es una ironía. Ojalá y acepte una entrevista. Muchas gracias, doctor Noria. Bienvenido siempre. Bueno, voy a la pausa de inmediato. Cuatro fuentes de proteína de alta calidad. Hoy, los nueve aminoácidos esenciales que tu cuerpo precisa y no produce tu organismo va a rendir más y se prepara para el futuro con Calel. Comienza hoy mismo a mejorar tu alimentación y tus defensas porque Calel es el superalimento que está a tu alcance. Dale Calel a tu vida. Regresamos entonces de inmediato con la ex procuradora, abogada, y procuradora pública es muy importante del caso Odebrecht, Caterina Ampuero. El Ministerio Público pide al Poder Judicial revocar la colaboración eficaz de Jorge Barata. ¿Y por qué no pide revocar la colaboración eficaz de Odebrecht? ¿Qué tal? La doctora Ampuero lo explicará todo. Este sábado nos visitará Patricia Chirinos, congresista de la República. Yo vivía orgullosa, con la boca abierta, escuchando todo lo que mi papá decía. Lo que sí me molestó en algún momento es no poder vivir con él, no poder compartir con él tanto. Llamé por teléfono a mi papá y le dije llévame a vivir contigo. ¿Y qué te dijo tu papá? Y me dijo no puedo. Entonces ahí yo sentí pues que en verdad estaba sola. Vida y milagros este sábado minutos antes de la medianoche solo por Willax.